¡Quieto, quito, que va a volver a saltar! ¡Fuerza el salto! ¡Buah, chaval! ¿Te ha grabado? Sí. ¡Espectacular! ¡Espera! ¡No! ¿Cómo lo voy a tirar? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Que se me está llevando al hilo! ¡Esta tiene más energía que esa cinta madre! ¡Esta te la has agafado! ¡Mira ya! ¡Quita el ratón de la boca, tío! ¡Pero que salga el anzuelo con muerte, eh! ¡Hostia! ¡Me duele la mano de apretarles la cola, chaval! ¡Levántamelo, levántamelo más! ¡Déjala caer, déjala caer! ¡Corre, corre! ¡Me duele la mano de la pared! ¡Sí! ¡Va a jugar a uno! ¡Sí, sí! ¡Mierda! ¡Joder! no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, si, 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 ya, 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 corre, corre, cojonudo, cojonudo, corre, cojonudo, cojonudo, eh, aguanta, 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 que te ira, tú que te ira, mira, que la piel, que te cae, ay, ay, ya, que la va a esto, a la recuente, ay, 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 ya, 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 ya Gracias por ver el video.